No quiero pasar aquí para nadie, no quiero mirar por encima, no, no quiero equivocarme dos veces En el mismo récord que la gente que es lo que se advierte y pasa por andar rápido buscando comida Oye hija, no es fácil la vida, y el que te dijo que te hable después de la experiencia vivida Ateno, si que no lloró, y él llorará, a que sea de felicidad, de dolor, pero que más sabor Madurar, reconocer el error, del olor, del traidor y hacer lo peor, saludando a quien no corresponde Defender cuando el porqué y el dote, me hice hombre cuando quise conseguir lo mío donde esconde La noche es tu historia más triste al mar del monte, a peña caso me hice todo un pasto doce Cuando golpeaba con radio a los rinocerontes, no quiero montos, en mi desorden Hay de fantasas, al final de falta hay que seguir un orden Hay cierta pregunta que se responde por ti sola, o la misma vida te enseña de golpe A veces se duele como amar a quien no se debe, pues si a donde tienes y con su lugar, si son hombres o mujeres A veces solo por momentos de placeres, cae en familia, cae en gobiernos y deberes Pa' que no esperes nada en nadie a tus poderes, aquí no valen, son sirven en tu mente Indecesal del cascarón, rompe el molde, sube el level, el yo, sintonizó con el verdad y mi látigo Nació como un rey, no pagó tu látigo, mi camino se obstáculo, atento a cada pálpito Que mundo práctico, el que observa mis prismáticos, suelta experiencia es por la misa en tu habitáculo Así se responde, aunque los tropierones, muchos te hayan machacado, lleven muchos moretones Salirse del molde, romper todo soporte, y lanzarte a la vida como un millón de sol Como los quiero, sobre todo los callejeros, como mis hermanos, los raperos verdaderos Que no perderán su esencia, ni por troja, ni dinero, ni el atentimiento, aunque me entrego entero Vale hermano, vale, vale, cabrón ¡Papá! ¡Cara Rafa Estudio! ¡Mondeclao! ¡Al más puro, es mío propio! Pego agresivo como perro con rabia ¡Dónde cícame si puedes, algo más que labia, loco! Llega al estado pronto, abra sus bailas, yo no me desenfoco con sus patrañas baratas Se terminan las rutinas y hace poco cambiar, las churrias han regalado Vida sencilla, un vaso con dos hielos, la pisa en el estudio ¡Depoche! ¡Avítale a los tuyos! ¡Que hay paz! ¡Sin aviso de tumba en la puerta! ¡Sos bravos, os pagos! ¡Mantengas alerta, vos! ¡Bomba en tu casa! ¡Eso es la puerta, paz! ¡Y lo organizado, pa' mi casa, es de letra! ¡Que hay paz! ¡Sin aviso de tumba en la puerta! ¡Sos bravos, os pagos! ¡Mantengas alerta, vos! ¡Bomba en tu casa! ¡Eso es la puerta, paz! ¡Y lo organizado, pa' mi casa, es de letra! ¡Suelta como mayoreta! ¡La que está dura, pa' el tricheta! ¡Como no se aprieta! ¡Y tiene mucho más tablar! ¡Cantar con la pisa, te cuyo, higieta! ¡Hay que tener manos picadas para encontrar la meta! ¡Eso fuera la caída, pa' la taquilla, pa' la obsoleta! ¡Mucho pan, poco vino, te doy dos pa' de chuleta! ¡Déjale me diar tanto la aleta! ¡Que llegar a la meta corriendo kilómetros con una atleta buena! ¡Haciendo rap el paso casi todos los días! ¡Tengo un montón tapado en resina! ¡En la medicina mi relajo claro! ¡Como querés que te aguante! ¡Me muro pa' tantas partidas, como piensas de sangre! ¡Llevo vacío underground, alejado de la envidia! ¡Tengo un par de pan de campaña! ¡Más que mi familia, muy tranquilo guacho! ¡Ya conozco el barrio, donde comen nudos! ¡Pues me sombran los huecos panos! ¡A ver qué pasa, son puros blabla! ¡Ven, te invito pa' mi plaza! ¡La prenda de freestimers! ¡Se alumbra un kilo y al momento de arranquearnos! ¡No le sale ni un chingido! ¡Eso suele pasar! ¡En el recorso de los huecos de fuerza! ¡Por mi estas son las torres! ¡Arbol son los huecos que rellego como un horno! ¡Por más tan perfecto es necesario! ¡Se alumbra un kilo! ¡Se alumbra un kilo! ¡Se alumbra un kilo! ¡Se alumbra un kilo! ¡La prenda de freestimers! ¡La prenda de freestimers! ¡Como verá! ¡Caminando! ¡Me colapará! ¡La prenda de freestimers! ¡Como sin detalle! ¡Carnal! ¡Vive en ese parámetro! ¡Carnal! ¡Carnal! ¡Vivo la vida en mi modo! ¡Aprendo la experiencia! ¡Analizo sin mirar el punto de apariencia! ¡Me gusta la cabeza pero para tomar conciencia! ¡Este es un Wack! Es un Wack! Este es un Wack! En las puertas son bravos, todos vagos. ¡Mantenganse alentos! ¡Boom! ¡Bomba en tu casa! ¡Regreso en las fuerzas! ¡Pug! Anizo los públicos que tiene ça. ¡Este es un Wack! En las puertas son bravos, todos vagos. ¡Mantenganse alentos! ¡Boom! En tu casa! ¡Regreso en las fuerzas! ¡Carnal! ¡Fácil organizo la fábrica que tiene! ¡Este es un Wack! ¡Vale, vale, escana! ¡Viva de ahí! ¿Carnal estas escuchando? ¡Pum! 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 Smoke Manning, Juana, Chiqui, Cima y Barrio, de la calle pa'l mundo, par de show, temerero ¡Pum! 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 Checa y luego hablamos, pálidos, salidos, car conmigo no son nada Yo llego sonido como las balas de plata, tu sonido podido solo produce arcada Negra, burla, ru, págenes copianas, calle escopadas, de personas estresadas Yo chiqui, limpia el pulmón otra carada, con risas marcadas por las vidas con el rap Elemental, querido rapón, llega el ritmo, el rapón Soy un buen relevo, no para la derecha, el relevo, tengo el ojo como un troco De seguro porque el fuego, que vuelve a estar, me descontrola y me tranquiliza Me imagino como un víncula, volando, violando la torpa de seguridad Enrollando toda mi moto, que sobra la genidad, porque mi fila, el seguro rey, ¿quién? ¡Ponga pausa! Posible que me arrastre, yo a usted no le debo Que sospellevarte en desistancia, son todas personales Seguro los poteres venían adicionales Soy con todos los canales, burro en este finales Los mismos creños, te entendiendo con los naismos No soy famoso, ni tengo la gana, me gusta la fe, que mi vida respira Todo el rato, no estoy en el contrato, no estoy en el contrato, no estoy en el rato Maestro, la cama arriba, mi Dios, conmigo no se a mi llamar a la suerte Todo el estilo, también la madonna, regalas conmigo, comienza la conga Sabiendo que todo lo que es punta, se atornará como una punta No pide para punta, este peguete saque, moviendo la punta ¡Po! 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 Seguro el dragón desde la punta Conmuntabilizados chicos, chica lo que se aponta Conmuntabilizados chicos, chica lo que se aponta Conmuntas de la punta, fantástica, como un tata El chilecho para que fuera todo lo que me arrebato Fuera, monta de plata, su pura psicología barata No tengo el ruso, con la mirada llena de catarata Se tiran a Chirolato, no tienen idea, violan lo grande Son solo basura, no lo ciclaste, que va directo al cacho Se tiran a los máximos, por lo tanto que no están sonando Están del tiempo alucinando, con esa cena de su cárcel ¡Dow! Vale hermano ¡Vale gauro! ¡Dalkare no se esconde! ¡No! ¡Dalkare no se esconde! ¡Oh! ¡De vida callejero! Reales con los panas, dalkare no se esconde ¡No! ¡Dalkare no se esconde! ¡No! ¡Dalkare no se esconde! ¡Oh! ¡De vida callejero! Reales con los panas, dalkare no se esconde Las coordenadas me coordinan, la policía vigila Tengo bien hasta la pupila, tengo bien por todas las pilas No me mamo más a fila, en el fondo como bochila Dejo sonrón a viejo, pastor, chelo y bebida Tanta piel desconocida, de una edad bien parecida Brasil le da la palda, le bajas otro visita Puyo vive de los demás que no saben ni de su vida Y son sus propios actores que lo destipan No sale nadie con pipa No te duro como le da la piel, como te es válido Pa' que sepa que termine el molido, es válido Ágil, ágil, no pierdo ni los ayuntos continuos Tren los básicos, para así como un camino tranqui Yo vivo la vida claro, no me atrapan ni me atrapan Yo soy rápido mi hermano, me criaron como un perro Todavía callejeando, no me ven Las pelotas recorrido no se malo, algunos enseñan a palo Otros son mucho más sabios, con pensamientos de esclavos Siguen caminar mezclados como palo el día del pavo En el grande malo estamos, cada día más cagado Mi maízima reclamando, yo la hago piola y sí No le doy explicaciones, a ninguno me pulmone Yo me gano solo el money, plazo a mi policía Como caos con colores, dignos como un niño Tancares no se esconden ¡No!! Tancares no se esconden De vida calle Super Real y con lo pan quantitative no se esconden ¡No!! Tancares no se esconden ¡No! Tancares no se esconden De vida calle Rer Real y con lo pan 아무 toe no se esconden ¡Uh! Inrepidido, me describo, derribo, obstáculo sin prisa, con una sonrisa, camino sobre ceniza, el desprimido que se cubre con cabeza, activa la pistola y baliza, foco contra el cambio, en cambio el menú y el repertorio, sin hacernos notorio, yo no me agobio, hasta el día del velorio, corriendo fuerte y constante, delante no tengo semáforo, soy hace en el volante, hasta el turno no me puedo comparar con principiante, no sé quién soy, en verdad soy un caminante, no, no me lleno a full el estanque, muy fuerte y derecho como los tanques, un hermano de la calle, nunca busca diferencia, claro que no todos son, lo que dicta su apariencia, en el mundo hay de todo y no me puedo molestar, porque haga lo que haga, esto nunca cambiaría, y yo sé que todos van por el mismo propósito, piquetes en los ojos, marcados como el chico más clásico, no miran pa' ni un lado, a mi casa no entraría sin pagando una colabo, caníbal, animal, el rap de las tumbas, arrancan de los tombos, renacen entre bocos y humos, mis mejores desayunos, las filas de este loco, dan cara y no se esconden, no, dan cara y no se esconden, de vida callejero, reales con los panas, dan cara y no se esconden, dan cara y no se esconden, no, dan cara y no se esconden, de vida callejero, reales con los panas, dan cara y no se esconden, dan cara y no se esconden, dan cara y no se esconden, Dancare no se esconde, pida callejero reales con los panas, dancare y no se esconde Dancare no se esconde, dancare y no se esconde, pida callejero reales con los panas, dancare y no se esconde Mariano, B.C. Canibar, animal, boca libre, Gaban, si hermano, aquí representando el bar hermano Santiago Sergio, como hermano para los que están escuchando, nos que bañan los amigos Gracias por ver el video